¡Gracias, abuelita! ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Jugo de papaya o de qué dijiste? No, 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 zanahoria, ay, no, 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 zanahoria Y también te recomiendo, mijo, hay unas pastillas muy buenas que se llaman de mitrosil Te las recomiendo porque son buenísimas De esas son las que toma el chicho, de vez en cuando, de esas y las de mitrosot Ah, pero yo uso mitroson, son buenísimas para los cutis Para que me mantenga jubial y así alegre como soy yo, ¿verdad? Gracias a esas pastillas me mantengo contenta y feliz ¡Ay, abuelo, te albureo! Tienes mal las memorias, pero te alburea y estás nada más molestando Te damos la bienvenida, muchacha, te damos la bienvenida nuevamente Este piojoso de Néstor, ya estamos hablando con él para que nos dé unos contratos Ahora sí, sí, la gerencia no se pone las pilas Tú y yo, chamaca, y este, ya no le digo mugroso porque ya se baña Vamos a ser nuestra propia emisora, ya le dije a este canijo Porque mira, me tuvo aquí vendiendo cacahuates garapiñados en todas las tiendas mexicanas Pero ahora que ya estamos de regreso, ojalá y Dios quiera Y esto ya dure unos 30 o 35 años ¡Tú, abuelo, ya no vas a aguantar para todo eso! ¡Ay, este, muchacho! ¡Ay, déjate, abuelo, hable, Chicho, eh! Él tiene derecho a aguantar los daños que él quiera Sí, mis amores, yo aquí voy a estar apoyándote, abuelito Apoyando al Chicho, a Néstor y a todos Y vamos a empezar a echarle mucho gas El Néstor nos va a tapar Mis amores, muchísimas gracias ¿Quién es? Tengo que regresar en este momento porque tengo Me están esperando ahí adentro unas enchiladas que tengo que servir ¿Vas a querer unas enchiladas o te las van a hacer? No, no, esas me las quiero todos los días Pero estoy a dieta ahorita por la época de navideña Nos vemos el próximo jueves Y ya empezaremos con los espectáculos nuevamente de Oklahoma City Muchas gracias a todos, gracias, los amo, mis amores Gracias, muchacha, estamos en contacto Y ahí nosotros nos vemos en la nochecita Para que aquí mi nieto y Néstor te saluden Gracias, Gaviota Ándale, pues, hasta luego Gaviota, muchísimas gracias por estar aquí Te queremos mucho, te queremos mucho Gaviota, te queremos mucho Gracias, eh, cuídate Gracias, Néstor, un abrazo, señor Así que ya lo escucharon completamente desde Oklahoma City Mi queridísimo, mi queridísimo Jorge Velasco La Gaviota Ya en los espectáculos acá en Éctasy Radio Muchísimas gracias a todas las personas que se están dando cita A través del chat personal aquí de Spreaker Un fuerte abrazo, compadritos Y los espectáculos ya de regreso aquí Con mi queridísimo Jorge Velasco La Gaviota Desde Oklahoma City Ya próximamente allá en Oklahoma Prepárense porque ya mi queridísima Gaviota va a salir con Bocinas, con escenario, con minifalda Allá a todos los sucursales Así que aparta tu día, aparta tu lugar Y por supuesto, escucha Éctasy Radio Aquí en el triple W punto Spreaker punto com Y no se despeguen Ya viene la entrevista con mi queridísimo poblanito Para que les haga la invitación allá al Congas Bar Grill A la prevención sonidera Este viernes 8 de diciembre Y por supuesto, quédense aquí Ya viene la historia aquí con mi queridísimo abuelo Ya viene algo que está sucediendo en México Algo súper, súper difícil para todos los mexicanos Pero ya no se despeguen, compadritos Estamos aquí en la Neta del Cotorreo Aquí con el Chicho y el abuelo Ya vienen los deportes Vienen noticias Viene de Tocho Morocho Así que no se despeguen La Neta del Cotorreo La Neta del Cotorreo Tropicalísimo La Neta del Cotorreo Todo Deportes Yo respiro salsa Noticiero 3.0 Dedícamela Excesos Pop Rock Los espectáculos y farándula Extensión Norteña Extensión Norteña Todo en un solo lugar La Reina del Podcast En Spreaker Sonica Productions Y mi Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sonica Productions Éxtasis Radio Bachata Salsa Merengue Reggaetón Electrónica Todo esto en un mismo lugar En diferentes pistas La diversión ahora se llama Havana Club Havana Club Havana Club Donde la diversión está garantizada Máxima seguridad Amplio estacionamiento DJs De Primera Barra Internacional Éxtasis Radio Te la recomienda En Havana Club Yo respiro salsa Y tú Estás preparado Havana Club Treinta Doce Piedmont Rock Atlanta, Georgia Treinta Trescientos Cinco En el GPS Para reservación Cuatrocientos Cuatro Nuevecientos Cuarenta Yuno Cuarenta Y ocho Cuarenta y siete Havana Club Atlanta Havana Club Havana Club Havana Club Escucha Nuestra programación Éxtasis Radio Latidos sonideros Yo respiro salsa Bienvenido sonideros Extensión Norteña Excesos Pop Rock La Neta El Cotorreo ¿Qué show la manda? Hip Hop El Éxtasis Éxodo Deportivo Todo en una sola estación Éxtasis Radio La Reina del Podcast Éxtasis Radio La Reina del Podcast La neta El Cotorreo Éxtasis Radio Que se escuche Corazón ¡Órale! Se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas De cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me mida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es que verte tanto Que tú sientas Lo mismo Dicen que este Loco amor No tiene Solución Que tu mundo Y mi mundo No Que tu mundo Y mi mundo No Entre estrellas De cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es quererte Tanto Y que tú Sientas Lo mismo Y de pronto Un día de suerte Se me hizo Conocerte Y te cruzaste En mi camino Ahora creo En el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es quererte Tanto Pero más fuerte Es quererte Tanto Y que tú Sientas Lo mismo Éxtasis Radio Que se escuche Tú sabes Que te quiero Con todo el corazón Que todo lo que digo ahora Lo digo con dolor Porque a pesar de todo No te puedo olvidar Y aún así Prefiero ahogar Mi amor En el fondo del mar Tú sabes Que me dueles Y me he dejado De llorar El día que te perdí El día que te perdí No se olvida Tú sabes Que me dueles Al fondo de mi alma El día que te perdí El día que te perdí Yo morí Tú sabes Lo sabes Lo que siento Lo sabes Corazón Que yo te di Mi vida entera Y a ti No te importó Porque a pesar De todo No te puedo olvidar Y aún así Y aún así Prefiero ahogar Mi amor En el fondo del mar Tú sabes Tú sabes Que me dueles Y me he dejado De llorar El día que te perdí El día que te perdí No se olvida Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que me dueles Que las estrellas Se conviertan En mar Esa será Mi eternidad Lloraré Hasta que el viento Deje de soplar Hasta que inunde Toda la ciudad Hasta el final